Porque el metal nacional se lo vive al 100% Porque valoramos lo nuestro Primer festival metal de exportación Metal de exportación En su primera edición celebra los 23 años de una de las mejores bandas de la escena nacional Metamorfosis Junto a ellos Astra Delicado sonido del trueno Mad Brain Perverso Abaddon Mortal Decisión Hemisferi Contraria Y Behind the Mirror Sábado 24 de noviembre 14 horas Lugar El Rejón Jorge Washington Y 9 de octubre Referencia Centro Comercial Espiral Cupo Limitado Cuatrocientas personas Primer cupo Todo el mes de octubre Ocho dólares Segundo cupo Todo el mes de noviembre Diez dólares Día del evento Trece dólares Puntos de venta Cry Baby Centro Comercial El Recreo Metal Cuero Centro Comercial Caracol Porque valoramos y creemos en lo nuestro Primer Festival Metal de Exportación Metal de Exportación